Aprender a navegar en un velero, disfrutar de una jornada de piragua o echar un partido de voleiplaya son algunas de las actividades que hoy han realizado un grupo de 100 alumnos de distintos colegios de la provincia. Se trata de actividades organizadas por la Diputación y por la Junta de Andalucía para que estos chicos, a pesar de vivir en municipios del interior, tengan también contacto con el mar. Es una manera de poner a los niños y a las niñas en contacto con los deportes náuticos y pensar, por ejemplo, en María, que son uno de los centros que están en el municipio de María, que no tiene ninguna oportunidad de practicar o feliz en este caso, que tampoco tiene. Entonces es una manera de acercarlos al deporte y sobre todo al deporte náutico en lo que es la ciudad de Almería. Estas son unas jornadas que entran dentro del programa de Juegos Deportivos Provinciales, que siguen en la línea de trabajo que se viene realizando a lo largo de todo el año, que consiste en permitir que todos los niños en edad escolar accedan al deporte y en esta jornada, que llegamos a un acuerdo entre ambas instituciones, pues se trabajan las actividades relacionadas con el mar. A lo largo de la mañana estos chicos de diversas edades han realizado actividades al aire libre y han practicado deportes con los que no estaban familiarizados. Sin duda una jornada inolvidable para estos chicos que han disfrutado de un día de sol y playa. Gracias por ver el video.